Sí, la verdad que es una alegría muy grande que tuvimos allá, ¿no? Después de tantos años, volver a festejar en tierra extranjera con chicos que realmente no eran tan experimentados, solo tres o cuatro. Y la verdad que los chicos pusieron todo para llegar al podio, ¿no? Y mejor que salió al primer lugar. Nunca dejan de sorprenderme mis alumnos, ¿no? Porque ponen más de lo que han aprendido acá. O sea, que eso es lo que le pedí yo. No importa si ganaron o no perdieron, pero que ahí adentro dejen todo. Era un día de competencia y había que dejarlo todo. Después digo, chicos, después nos dedicamos a las vacaciones. Pero hoy es el día y a ponerlo todo. ¿El nivel en general del torneo? No, el nivel fue bueno, fue bueno. Más el de Paraguay. El de Paraguay fue muy bueno. ¿Siempre destacás al paraguayo? ¿Por qué? Porque son guerreros. ¿Y en el caso de los brasileños? Los brasileños son un poco más pasivos, tienen menos sangre para pelear. El argentino que conjuga estas dos cosas, técnica y temperamento, que lo hace tener un plus a la hora de la competencia. Exactamente. El temperamento es el que se lo impongo yo acá. Muchas veces las clases son muy duras, pero que muchas veces desertan por el tema de las clases duras que estoy dando. Pero tiene que ser consciente que iba en una competencia afuera donde era ganar o ganar. Si se perdía, bueno, pero poniendo todo. Entonces se mentalizó el último mes de que había que poner todo ahí y tanto el temperamento como la inteligencia te jugaba mucho a favor, ¿no? Igual habían hecho una muy buena preparación, muy seria, muy responsable para dejar una muy buena imagen en este torneo. Sí, sí, por supuesto. Uno va más a otro país, ¿no? Ya yendo a otra ciudad uno quiere dar lo mejor para quedar bien parados. Imaginate en otro país. Queríamos dejar bien parado y aparte ellos tenían una imagen de mi escuela que tampoco es elegible que la puedan perder, ¿no? Por eso muchos nos quisieron entrar con patada a la cabeza por el poder nocaut que tienen mis chicos. Así que la verdad que quedé más que conforme por el desempeño de todos. Pusimos en lo más alto no solo al país, sino a la bandera de norte. Desde ya le estamos muy agradecidos del club. Tratamos de representarlo de la mejor manera posible. Y el grupo en sí, la verdad que también me sorprendió la unión que hubo. Porque generalmente nosotros no somos de mandar un solo chico a competir, que vaya solo, dos. No, trabajamos todos en equipo. Y estuvieron todos apoyando desde el primer combate como si estuvieran peleando todos juntos. Y eso significa mucho. Es más, se sumaron ahí en la playa muchos argentinos que están... Por supuesto que las playas de Camboriú son prácticamente el 90% argentinos. Se había llenado de simpatizantes argentinos que nunca habían visto el taekwondo. Y cuando vieron que éramos argentinos se sumaron un montón al hinchada que estuvimos festejando por toda la playa durante dos horas. Así que la verdad que muy lindo. El grupo muy unido. Bueno, ahora unos días de descanso. ¿Y cuándo arrancan las clases? ¿El próximo mes de marzo, me decías? Sí, sí. Como entrenamos todo enero. No paramos de vacaciones. Y volvimos recién el 10 de febrero de la competencia. Los chicos tomamos unos días de vacaciones y arrancamos el 5 de marzo para todo aquel que quiera iniciar las clases de taekwondo lunes y jueves a las 19.30 acá en el club. ¿Mantenés los días lunes y jueves? Sí, sí, sí. Hace ya 18 años que mantenemos los días. No es fácil organizarlo para el club, pero por suerte le doy las gracias que seguimos manteniendo lunes y jueves a las 19.30 acá en el Club Norte. ¿Y en cuanto a torneos, qué es lo próximo que tienen? Bueno, en cuanto a torneos hay muchos tipos. Muchos tipos, en muchas ciudades, en muchas provincias. El tema es elegir a qué torneo podemos ir. Tenemos la mente puesta en un provincial o en un nacional. Y alguno por acá cerca como para prepararse, para que los más chiquitos no se aburran y se vayan preparando para los demás torneos más importantes. Gracias, Diego. Felicitaciones a vos y a todo el grupo que nos representó allí en Brasil. No, no. Gracias a usted, gracias a Mónica, al cable, todos siempre están presentes y siempre en contacto mientras estuvimos allá. Gracias por el apoyo.